Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a platicar de cómo hacer formularios con Google Formularios para crear una forma en que podamos nosotros retroalimentarnos de lo que dicen los alumnos con respecto a nuestro sitio web. Aquí tengo un formulario de Google. Para crear este formulario, simplemente abro mi drive, le pongo nuevo formulario de Google. Y ya que tengo el formulario, la recomendación es ponerle un título al cuestionario, explicar un poco este cuestionario, qué sentido, qué objetivo tiene, quién es el responsable de este cuestionario. Y es importante indicar, por ejemplo, que el cuestionario es anónimo y qué finalidad tiene. Aquí tenemos una pregunta, por ejemplo, ¿de qué carrera eres? Actuaría MAC. Solamente hay esas dos opciones. ¿De qué materia nos vas a responder? Y aquí hay tres materias. Como plataforma LMS o ambiente virtual de aprendizaje, tu profesor utilizó y aquí viene una serie de opciones. ¿Tu maestro usó una plataforma de videoconferencia? ¿Cuál es el medio que habitualmente te conectas a clase? En fin, aquí vienen una serie de preguntas. Este es un poquito diferente porque pueden marcar, a diferencia de los círculos, donde solo pueden marcar una respuesta. Aquí se pueden marcar varias respuestas. ¿Con qué materiales cuentas? Para reforzar lo visto en clase. Marca todos los que correspondan. Entonces pueden marcar varios. Y tenemos también una pregunta abierta en la parte final, donde decimos, escribe tu experiencia general en esta materia, lo que te gusta y lo que no te gusta. Bueno, es importante cómo se ven las respuestas. En esta parte de aquí se ven las respuestas. Podemos ver el resumen, pregunta por pregunta o cada encuesta de manera individual. Aquí vemos que hubo 133 respuestas. Por ejemplo, la carrera fue mayoritariamente MAC, minoritariamente actuaría. ¿De qué materia? Pues la mayoría respondieron de programación multimedia, luego de algoritmos y programación y luego de investigación en MAC. Aquí están las plataformas. Si usó el maestro plataforma de videoconferencia todo el tiempo, más de la mitad, durante la mitad, o no usó la plataforma de videoconferencia, que bueno, en este caso alguien raro contestó eso, pero en general todos contestaron que sí se usó. Y aquí tenemos todas las respuestas. Al final tenemos, esta fue la de los materiales que podían contestar varias preguntas, varias respuestas de manera simultánea. Entonces vemos el porcentaje. Por ejemplo, la mayoría usó el video de la propia clase. Y aquí tenemos, por ejemplo, las respuestas abiertas, que son estas. ¿No? Lo van, lo van explicando lo que les pareció la clase. Este cuestionario, si nosotros lo tenemos ya hecho, ya listo el cuestionario, podemos ponerle enviar y tanto podemos enviarlo por correo electrónico como podemos con este, podemos tomar el enlace o podemos con estos signos de menor y mayor copiar este código, copiar y podemos incrustarlo dentro de Moodle, en una página, para que los alumnos lo contesten dentro de Moodle, que es lo ideal, no sacarlos a Google formularios, sino que lo contesten dentro de Moodle y que a nosotros nos queden pues todas las estadísticas de las respuestas, que son muy interesantes. Eso sería todo. Gracias.